Atención chicos, el próximo 7 de septiembre nos vemos en Baja da Onda, Madrid, en Carrefour Allí a las 10 y media, estad prontito porque los primeros tendrán suerte y harán slime conmigo Además va a haber muchas sorpresas que ya os iré desvelando en siguientes vídeos ¿Qué pasa? Vídeo de la fanlock ¿No fuisteis, Marta? Sí Ponlo a ver Vamos a verlo ¡Holi, Marti! Mira quién tengo Jaja, es tu perrito Coco Como ha sido tan bueno y me has traído el ingrediente, pues te devuelvo el perrito Pero a cambio, me voy a ir a tu habitación y me voy a llevar 10 cosas tuyas, Marti Jaja, ya verás que bien me lo voy a pasar, Marti A ver dónde está Marti Pues como me vea... Madre mía, hacker Vamos a tener un problema, eh Nunca entra Marti Vamos a ver si ha dejado alguna puerta abierta ¿Dónde está? No, si están en obras, eh A ver dónde está Marti Aquí no está Aquí está Marti Vamos a ir a su habitación A quitarle 10 cosas Vamos, Joaquín A ver que le podemos quitar a Mati Voy a dejarla aquí a Coco como recompensa Aquí te lo dejo, Mati Adiós, Coco Creo que vamos a ir a su habitación, ¿eh, Hacker? A ver Aquí le podemos coger a Mati Le podemos quitar la cámara, Hacker Así que no me vas a poder ver Ja, ja, me lo llevo, Mati Ahora que necesitas descansar Me voy a estar en tu camita, Mati Ay, es súper blandita, Mati Que encantada estoy Pero no tengo tiempo Voy a buscar otra de las cosas, Mati A ver, por esta mesita El dinero te lo dejaré, Mati No hay nada aquí A ver, aquí dentro Aquí no hay nada, Mati Ay, mira qué fotos ¿Qué vais? Pero esto otro dejaré Mira esta foto de la bici, Marta Me la llevo para ponérmela en mi habitación, Marti Que duermáis conmigo todas las noches Ja, 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 gracias por venir a grabarme A ver, ja, 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 vamos a seguir quitándole cosas a Marti A ver, por aquí Muchas ramas de pelo Los mandos La lámpara no, eh, Hacker Pues... Ay, mira qué mono Es un coco Me la llevo, Marti Ja, ja, para mí también También podemos coger Esto es muy grande, ¿eh? No sé si me cogerá ¿Le quitamos el wishy? No, tampoco Mira qué guay Pesa, eh Esto también me lo llevo, Marti Qué guay las piedras Aquí cremas Y más cremas ¿Qué es esto, Hacker? Unos auriculares Me los llevo también, Marti Me encantó este juego, Marti Lo he visto muchas veces Pero nunca pensé que lo iba a hacer contigo Ya tengo cinco, Marti Te voy a quitar otras cinco Vamos, Hacker, a seguir buscando ¡Hola! Una libreta de bri-bri ¡Cómo mola! Me la llevo, Marti Ja, ja A ver Más cosas A ver, por aquí ¿Qué es esto, Marti? No encuentro nada más Mira cuántos libros tiene Marti Yo creo que el último que él está leyendo Es este porque es el que está arriba O sea, que también me lo llevo, Marti Lo voy a poner aquí Voy a ver qué hay por aquí Unas gafas ¿Qué tal me quedan, Marti? Esto No sé si llevármelo Lo voy a dejar aquí por ahora A ver qué más hay Tienes muchas cosas, Marti Vamos a seguir rebuscando por aquí Esto Son libros ¿Qué guay? También te lo quito, Marti También te lo quito, Marti Lo siento A ver qué más te puedo quitar, Marti Entonces he visto por aquí la crema Pero no me termina de convencer, ¿eh? Yo creo que te voy a quitar esto A ver qué hay Hay unos pendientes Mira qué guay, Hacker Esto también me lo llevo, Marti Y creo que solo me queda una cosa Lo voy a contar, Marti A ver Lo voy a sacar todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 Me queda uno, ¿verdad? Vamos a buscar Esto tiene que ser A ver ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? No Yo creo que no termina nada Vacío Yo creo que al final Las gafas, ¿eh, Marti? Sí Te voy a quitar las gafas, Marti Pues Hacker, ya lo tenemos todo Mira, esto es todo lo que te he robado, Marti Tus piedras Tu cámara para que la me difines Una libreta que mola mucho Este cofre con tus pendientes Mi cacao que es súper mono Rosita Tu cuadro de la dificultad Tu libro Tus gafas Tus auriculares Y tus libros Todo esto a cambio de coco Ha estado guay, ¿no? Bueno, Marti, me despido Espero que te guste mucho este vídeo Voy a coger todas mis cosas Bueno, tus cosas que ahora son mías Me las voy a llevar para mi casa Me las llevo, Marti Adiós Vamos, Hacker Vamos, Hacker Vamos a ver si no nos ve Pero cuando nos quede tocar estas cosas Creo que... Tenemos que hacer una buena, ¿eh? Vamos, Hacker Coco Coco, Coco, David, ¿dónde está Coco? Vamos a buscarlo Vamos, sí Venga Coco 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 En el vídeo salía que estaba por aquí Coco ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Coco! Coco, cariño ¿Qué te hicieron, mi amor? Míralo aquí Míralo aquí Que estás asustado Ay Ay Ay, bebé Ay, bebé Bebé Oh, cariño ¿Te trató bien esa loca o qué? Yo lo veo, mi guapo Míralo Sí ¿Cuál cojo? Ay, chiquitín Ay Yo te eché mucho de menos David, me quitó cosas Es que está loca Se piensa que está haciendo un vídeo ese Que se lleva ahora tanto de moda Y te ha quitado cosas ¿Pero qué te ha quitado? La foto, nuestra Y la cámara Ha quitado la cámara con la que las vigilábamos ¡Madre mía! Que nos había puesto previamente el hacker Para vigilarnos a nosotros Ya, ya, ya Bueno, mira eso Tampoco me preocupa Jolín Pero la foto sí, ¿eh? Y te ha quitado unas gafas ¿No estaba las gafas? Aquí hay unas gafas Bueno, pero no se ha faltado la boda Oye Que era la última foto en la que yo estaba delgado, ¿eh? Ahora tengo que poner más dientes Y hay que hacer para hacer la foto otra vez ¡Para hacer la foto otra vez! ¡Pero se está tan loca! Mi joyero ¿Qué joyero de piedra? Uno que me compré en jaca Que era como un capitel románico Mi Kindle ¿Qué Kindle? ¿El Kindle? No, yo se me lo comí yo El Kindle sorpresa no El libro electrónico Ah, de que el Kindle no lo había comido yo Pero estaba un mes Y el libro que estaba leyendo también se lo ha llevado Pero si esa niña no tiene pinta de leer mucho, Marta Pero, pero... Es el dichoso vídeo Ponen cosas de moda Y luego la chiflada esta Se piensa que, ala Soy youtuber, ahí vamos No ha pasado que repasar la casa entera A ver qué me ha robado Pero mira, a ver ¿No sabes qué más cosas? Es que yo no me acuerdo muy bien de lo que podía tener aquí encima Tenía el joyero Tenía el libro Tenía el Kindle Ahí la cámara Las gafas ¿Qué más? Las piedras También te había robado unas piedras ¡Las piedras! ¡Mis piedras de la suerte! ¡Mis piedras! ¿Qué más? ¿Qué más? No, no sé, Marta Miramos el vídeo luego y luego vamos a ver Bueno, David Se ha llevado lo que se ha llevado Pero que son cosas materiales Que la aprovechen Porque lo importante Está aquí Ay, cariño ¿Qué has vuelto con nosotros? El paponcito A ver, dame la barriguita A ver, dame la barriguita A ver, dame la barriguita ¡Oh! ¡Mua! Bueno, saluda Y di que Hola Por ti Y que se suscriban Para suscribiéndote Y bueno Aparte de esto Coco está juguetón Quería deciros Porque no los vais a volver a ver En los vídeos A mis otros dos perros A A Chipi y a Nina Se murió primero Nina Y se ha muerto hace Unos pocos días Chipi Y bueno No podía comentarlo hasta ahora Porque no No tenía fuerzas Porque para mí Chipi Era Un ser muy especial Mi amigo Mi compañero Y me ha dado mucho En esta vida Y bueno Pues que lo sepáis Porque no lo vais a ver más Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 chao